¿Ustedes irán? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, permiso, me voy a sacar para hablar. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Bueno, buen día para todos. ¿Cómo andan? Bueno, empezamos un poco ayer a ver algunas situaciones, por supuesto previo al decreto presidencial, atento al decreto presidencial, atento a las declaraciones y al decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires y por supuesto, más cerca, y por supuesto el municipio de Salto no está exento de eso, así que además de las decisiones que se han tomado, y ahora vamos a contar un poco en qué nos atañe cada uno a nosotros, en qué nos atañen las decisiones presidenciales y las decisiones provinciales, me parece que hay algunos datos a tener en cuenta, la verdad que hacía un tiempo no hacíamos conferencia de prensa del comité de crisis y hay datos que nos preocupan y me parece que estamos muy a tiempo de tomar un montón de decisiones para seguir resguardando la buena situación sanitaria, y la buena situación económica en la cual se encuentra Salto, que por ahí es una excepción en comparación con otros pueblos porque uno recorre, no quiero nombrar ninguno, pero recorre otros distritos de la región y han cerrado comercios, ha habido despidos, los gastronómicos y la cultura fundamentalmente han sido fuertemente golpeados, algo que acá durante el verano pudimos acompañar y se halló bastante bien, pero también vemos que por ejemplo el hospital de Pergamino, la terapia intensiva, que es nuestro hospital de referencia, está 100% cubierta, y son datos que no dejan de alarmarnos ni hablar, digo Pergamino, pero puedo decir Escobar, puedo decir Avellaneda, puedo decir Lomas de Zamora, que está en la zona más complicada y con un récord de casos que no dejan de alertarnos. Y nuestro hospital todavía está bien, hoy tenemos más o menos un 20% de cobertura, COVID, pero también por supuesto hay gente internada con otras patologías que también hay que dar la atención. En primer lugar, me parece que es importante y estamos acá para decirles que no queremos cerrar nada, no queremos cerrar nada, sino por el contrario, queremos seguir acompañando al comercio, seguir acompañando a las industrias, la actividad económica en salto está en pleno, la verdad que las veces que se cerró fue porque hubo decisiones presidenciales, decisiones que nosotros tenemos que acatar, recuerdo aquel día del padre que tanto golpeó a los comerciantes y bueno, y eso vamos a tratar de que no vuelva a pasar, vamos a tratar de que no vuelva a pasar y el no cerrar nada y el acompañamiento a los comercios es una decisión de la cual estamos convencidos, pero para que eso pase tenemos que seguir cuidando lo que tenemos. Y un poco también estamos acá para decirles que la suba de casos es inminente porque ahora Mirna se va a ahondar en un poco cómo vienen subiendo los casos y el nivel de contagiedad y la velocidad que está agarnando, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, es preocupante. Vemos en Ciudad de Buenos Aires también como ya no solamente que no hay camas, sino no hay más capacidad de hisopado. Digo, estamos viviendo nosotros en una realidad que es completamente distinta, pero que es inminente que en dos o tres semanas los casos suban considerablemente porque es un virus y no lo para nadie. Ahora, ¿qué hacemos respecto a nosotros de eso? Nosotros no queremos cerrar nada, queremos tener una buena situación sanitaria como la de hoy, pero también queremos seguir acompañando al comercio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Protocolizando todo lo más que podamos y acompañando al comerciante. Desde la dirección de deportes se va a estar recorriendo a todo lo que tiene que ver con deportes, digo canchas, de pádel, de fútbol, de tenis, digo al aire libre y adentro, digo gimnasios, y esos protocolos vamos a ser muy estrictos. Desde comercio también vamos a estar acompañando a todos los comercios y fundamentalmente a esos que son de expansión nocturna y de recreación como son los bares y los gastronómicos, hasta va a haber en cada uno de los bares la capacidad máxima en la puerta para que todo el mundo sepa y también para que el municipio esté sabiendo y que la gente esté sabiendo qué es lo que estamos haciendo, porque necesitamos que ni más ni menos que a los bares les vaya bien, que a los gastronómicos les vaya bien y me parece que ayer le di a las redes sociales, dejen trabajar, que por ahí se lo dicen más por ahí a nivel nacional, entiendo yo, porque la verdad que me han dicho durante todo el verano, me han dicho, miren cómo está la Buenos Aires llena de gente. Esa Buenos Aires llena de gente, la Buenos Aires o algún otro lugar lleno de gente, significaba ni más ni menos que comerciantes trabajando directamente con los camareros, con los piseros, con quien sea, artistas trabajando que habían sufrido todo el verano y gente disfrutando y fue efectivo, porque la verdad que no hubo contagios. Ahora tenemos que tener la reserva del caso porque todo eso se va a trasladar a lugares, en lugares cerrados y eso va a traer contagio, pero también tenemos que ser responsables del lugar que nos toca y decirle lo siguiente, que no vamos a permitir tampoco que nuestro sistema sanitario en un momento se quede sin respuestas, vamos a ir tomando decisiones sin cerrar nada, ajustando los protocolos, pero tampoco podemos dejar que pase que un nene de 5 años o un hijo de alguno con apendicitis no pueda ser atendido en el hospital, que haya un accidente en la vía pública y que la ambulancia tarde una hora, porque ahí también va a haber reclamos. Y esto pasa porque los médicos, las enfermeras, los ambulancieros, y el personal del hospital es uno, para atender el COVID y para atender cualquier otra patología. O que el hisopado, pedí un hisopado ayer y hace dos días y no llega, y no llega porque estamos advirtiendo cuáles son las consecuencias de transgredir los protocolos y hacer las cosas mal. Yo no me voy a extender mucho más, pero les quiero decir que... Ahora se van a extender cada uno de los que nos acompañan, está Rodrigo Zapata, jefe de comercio, Mirna Rebotaro, directora del hospital, nuestro secretario de salud, Lucas Salé, el comisario Marcelo Acevedo, secretario de seguridad, Alberto de Kunta, y el secretario de gobierno, Alberto Pérez, estamos todos dispuestos a las preguntas. No, les quiero decir, estamos todos cansados, todos nosotros también, la situación es compleja, se viene compleja también, responsabilidad, altura, que estamos para darle previsibilidad, para darles tranquilidad, para darles certidumbre en una situación de incertidumbre. Pero fundamentalmente quiero que sepan que a nosotros nos va bien, si les va bien al comercio, si la gente puede llegar todos los meses con el alquiler, con los servicios, con los chicos a la escuela, necesitamos que a todos les vaya bien, pero fundamentalmente también necesitamos que los enfermos se recuperen. Digo, es la única situación por la cual a nosotros nos va bien, así que que se queden tranquilos que estamos trabajando y vamos a trabajar como el año pasado, pero con un conocimiento de la causa mucho mayor. Gracias. Rodrigo, bueno, lo que todo el mundo se está preguntando, ¿va a haber alguna reducción horaria en salto en base a lo anunciado por el Presidente? Sí, en base a lo que dijo el Presidente y el Gobernador de la provincia, donde tomaron medidas para el tema del horario, dependiendo del sistema de fase, acá en salto nos encontramos en fase 4 y vamos a tener la restricción total de los comercios y de circulación a partir de la 00. Ese es el horario que va a quedar para todos aquellos municipios que tengan en fase 4. Ahora, muy bien, quiero destacar la importancia de mantenernos en la fase 4. Esta fase 4 que, bueno, con otros colegas también estábamos hablando, es un sistema donde nos permite casi trabajar plenamente con todos los servicios, incluyendo salones de eventos, gimnasios, obviamente protocolarizado, como bien dijo Camilo recién. Hay que enfocar en acompañar al comerciante, hacer regir un poco más estrictamente los protocolos y estar de acuerdo a la fase 4 que nos permite seguir trabajando. Ahora, por eso lo quiero destacar, la importancia de esta fase, que es para el bien de todos los comerciantes. Secretario, entonces, ¿qué es el que los eventos sociales en los salones con todos los protocolos que se cumplen, obviamente, se pueden continuar realizando de la misma forma? Exactamente, con un aforo del 30%, como bien dijo Camilo, nosotros vamos a estar acompañando, pegando las pegatinas de la Secretaría de Comercio para justamente visualizar la capacidad máxima de todos los salones de comercio habilitados, ¿no? ¿A partir de cuándo va a comenzar a regir el nuevo horario aquí en Salto? Empezó a regir a partir de hoy de la 00, según lo que dispuso el Presidente y el Gobernador de la Provincia. ¿Podés partir más de los horarios? Bueno, el horario va a empezar a partir de todas las restricciones de la 00 a partir de hoy. ¿Ese es el horario en el que también tienen que cerrar los bares o los bares, perdón, tienen que cerrar una hora antes? No, eso es para el sistema de la fase, por eso, volviendo al sistema de la fase. Esas son las fases 3. La fase 3, por ejemplo, implica que los comercios en general cierren a las 8 de la noche, donde los gastronómicos cierren a las 11 y es una restricción total a la 00. La fase 4, el horario de cierre total es las 0 horas del día de hoy. Y para aquellos municipios que se encuentran en fase 5, quedan habilitadas las actividades hasta la fase de las 2 de la mañana. Por eso te digo, es muy importante cuidar la fase 4, que, bueno, la hemos podido mantener casi un año y medio, lo importante es seguir manteniendo la, ¿no? Y no caer en fase 3, donde ahí sí el comercio se vería muy perjudicado. Por eso apelamos siempre a la responsabilidad individual de todos y desde nuestro lado, acompañándolo siempre. ¿Qué va a pasar, Secretario, con las reuniones sociales en los domicilios particulares? Bueno, eso lo van a regular la provincia, aparentemente baja del número de 20 a 10 personas. Pero bueno, sé que es un punto que lo van a regular más estrictamente ahora. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, días a todos y a todas. Yo, primeramente, les voy a dar después de también un tiempo un poco largo, digamos, un reporte. El reporte al día de hoy de positivos totales es de 2.891 casos, negativos 1.532, recuperados 2.805, internados al momento 14, fallecidos 59, aislados 119, hisopados pendientes 29 y casos activos al día de hoy 27. Trabajando un poquito con la interpretación de los datos, lo que les podemos decir es que nuestro municipio, digamos, hoy en día, se encuentra en un municipio que no se considera de alto riesgo epidemiológico. Y eso tiene que ver con la velocidad de contagios. La velocidad de contagios se mide por un índice, que es un índice que se saca de los casos nuevos en las últimas dos semanas y lo dividimos por los casos nuevos en las dos semanas anteriores. El municipio de Salto se encuentra en un R de 0.75, digamos, es un R bajo, porque nos estamos manteniendo, estamos manteniendo una velocidad de contagios. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el camino es por ahí. El camino es cuidemos esto, porque esto que hemos hecho hasta ahora, lo hemos hecho entre todos, ¿sí? No es una cuestión sanitaria, es una cuestión comunitaria. Entonces, les pedimos, por favor, que mantengamos esto, y esto tiene que ver con la responsabilidad comunitaria de cada uno y con los comercios, los protocolos, el cumplimiento. Yo no me quiero extender más. Les vuelvo a decir, este es el camino, el camino es entre todos, mantengamos la fase 4, mantengamos el R en 1, menos de 1, digamos, y por ahí, Salto, digamos, va a seguir este camino que tratamos de que sea con la menor cantidad de piedras posibles. Yo quisiera que Lucas dijera unas palabras. Bueno, muy buenos días. No me voy a extender demasiado. Utilizamos todo un año para hablar de lo que son las medidas de prevención y obviamente es una de las cosas que seguimos apostando. Sabemos que el uso de tapabocas, la distancia, mantenerlos al aire libres y en los lugares que seguimos estando cerrados, por favor, hacer mucho hincapié en la ventilación. Lo otro que quiero hacer y recalcar es el tema del autorreporte. Necesitamos, necesitamos que ustedes, aquellas personas que estén enfermas, se autorreporten porque es la única forma que tenemos nosotros de poder manejar la parte epidemiológica y la circulación viral. Necesitamos que toda aquella persona que se considere contacto estrecho o esté enferma cumpla los aislamientos o cuarentenas que son otorgados por el comité en el momento en que se autorreporta. Esa es la única forma que tenemos de frenar el número de contagios y mantener este R que la doctora Rebotaro explicó. Volver a recalcar que existe la aplicación Volver a Casa, si bien están restringidos los vuelos, pero sabemos que toda persona que viene de otro país debe cumplir un aislamiento de 10 días obligatorio y eso está relacionado al ingreso de nuevas cepas al país y por lo tanto a la localidad. Yo creo que hablar más de lo mismo lo hemos hecho durante todo un año. Queda en cada uno de ustedes, como lo venimos diciendo, cuidar lo que tenemos, una fase 4 hoy es oro en polvo. Cuidemos lo que tenemos y las medidas de prevención nos llevarían a cuidar esta fase. Gracias. ¿Qué tal? Buen día para todos. En principio tengo que decir que estuvimos en una reunión con el subcomisario y con personal de tránsito, de control urbano y de la comisaría, con la finalidad de ir poniendo algunos detalles de los controles que vamos a llevar a cabo. Como primera medida nosotros vamos a intensificar todo lo que sea control a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se han implementado 4 cuadrículas. Vamos a tener el apoyo de un móvil de la comisaría de la mujer y de la familia. Hay personal recargado, ya sea fuerzas policiales, personal de tránsito y de monitoreo. Y la idea que perseguimos es la de restringir la circulación de personas en ese horario. Ya es sabido y ya he repetido por todos que a mayor circulación, mayor posibilidad de transmisión del virus. Y como ya dijeron quienes me antecedieron en la charla, lo que se apunta es a mantener la fase 4 y a no saturar al sistema de salud. Con respecto a las reuniones sociales, como ya lo habían adelantado, el máximo es de 10 personas cuando es en el interior de los domicilios y se va a insistir con el horario de las 0 horas. ¿Aplica la misma restricción para los salones y eventos de fiestas? La misma restricción es para todos. O sea, hasta las 23 horas y hasta las 12 de la noche ya ahí tiene que estar todo cerrado. La idea es esa, que a las 12 de la noche ya esté todo cerrado y que la gente se pueda encaminar, cada uno así, a su domicilio. ¿Y en el caso de las otras reuniones al aire libre? Lo mismo que para las otras reuniones con comercio, hasta 20 personas son y siempre se mantiene la misma restricción horaria. De nada. ¡Gracias!